Música Que por eso estamos todos, sin un pan para comer Mientras nuestro pan lo gasta, el patrón es un placer Mientras él tiene vestidos, en palacios y dinero Nosotros vamos estudos, y vivimos en Chiquero Con mi treinta a treinta me voy a marchar De nuestras vidas en la rebelión Si en mi sangre piden mi sangre no estoy Por los habitantes de nuestra nación Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha abante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas ¡Vamos a la bola, Pepe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Música Nosotros sembramos todo Con mi treinta a treinta me voy a marchar De nuestras vidas en la rebelión Si en mi sangre piden mi sangre no estoy Con los habitantes de nuestra nación Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha abante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Y luego los padricitos Nos echan excomuniones ¿A poco piensan que Cristo Era como los patrones Compañeros del arabo Y los de toda herramienta Jamás nos queda un camino Agarrar un treinta a treinta ¡Gracias!